¿Qué pasa? Sí, sí. El mejor caso es muy segundo, y ahora ya sé. Uno funciona como muy, pero... ...es... ...a la araña. ...es... 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 A ver... Veamos... ... ...es... 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 ... No, porque no puedo suscribirme. Sí. Sí. Yo antes estaba suscribiendo. Los dos. ... ... ... ... No. ... me voy a entrar con la que te van y en el directo voy a hacer los bailes con copyright Mierda ¿De qué? Vale, pues mejor me voy a quitar acá. Lo que no quiero es que te ganes así, que me ayúdeme y me ayúdeme. Vale. Lo que tú digas. ¿Qué dice esto? ¿Por qué me ha puesto listo? ¿Queda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. ¿Puedes irte a la otra cama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Muévela? ¿Qué es esto? Yo estoy cobriendo Venga, cagarlo, ¿eh? No, tranquilo que yo no hago gestos con copyright ¿Donde tenía yo el Saizo? Voy a buscar el Saizo un momento lo digo en serio voy a buscar el saizo tú no encuentras el saizo pero tengo el roi y el eterno muñeco bueno y mientras que haces eso el avión se va vale vale suena de gusto pero un muñeco de nil vale esto es un vale creo que nadie se lo preguntaba no puede explicar minocito porque es un rojo aquí es amor adiós yo no voy es que no tengo apenas tengo un arma y es una pistola gris así que yo no voy ah, vale no voy a quemarlo bien, un aca verde regalo navidad que me toca en el regalo navidad uh, la gran helada no voy a quemarlo navidad no lo vas a encontrar ni en esta ni en ninguna ah, que está aquí el otro es una rata es una rata pero estoy super frío eh no, no sé jugar a lo mismo voy a robar todas bueno si veo una caja de munición te la voy a robar entonces ahora vamos bien entonces directo va pa va pa el izquierdo bien yo no soy una de esas no sé no sé ni en dónde si lo quieres si lo quieres yo de momento me voy a tomar un botiquín no, si yo estoy a 200 ya solo me quedaría echarme este botiquín y ya está ahora él no me jodó la nada era 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 una tentación imposible de quitar y tú también ¿yo qué? ah yo uno aquí ¿gente? una caja de munición ahora es cuando todos los directos se llaman pedidos pocoyó 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 y el tuyo no te diga y ahora es cuando son de primero primaria como cuando empieza a disparar te apunta se acerca a ti te da una de sus pistolas y te da un uno versus uno eh mío me lo pido me lo pido a ver Juan que tú no eres un humano que eres un pato como puede tener tres espectadores y cuatro likes no, no los minis son mi dame mínimo dos minis que cuántos minis te ha dado vale pues dame dos no, ni por por dame ese uno oye que era mío si no le he pillado por mi bien ahora tengo cinco minis por cierto en realidad no me interesaba ese mini ahora no te lo voy a dar vale pues el otro es mío no hay otro mierda si hay aquí uno me lo pido pues justo el de aquí no está pero está mi tumba está mi tumba tú ahora es cuando de repente se meten a ti no eres ni paja sí como que la matemática es todo nunca han visto el móvil soق no no eso es la mía mi mi la 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 sa Guau, que interesante No hay cosas que no me importan Yo tampoco Mío No lo he dicho yo Ok Mío, no lo Era verde He visto Eh, allí está Pancho, allí está Pancho Allí está Pancho, que lo he visto Pancho del rancho ¿Dónde estás? Pancho Ahora es cuando Todos los directos Eh, Pancho, lo he visto, he visto a Pancho El mío Está Pancho y el rancho El mío es el sin skin Ese es el mío Tenía el mío táctica legendaria ¿Sabes? Si lo quieres En vez de llevarlo me lo voy a tomar Tú tengo táctica legendaria Lo tenía mi tipo Pepito Eh, pito ¿Qué? Eh, criomando Verso un normalicio No, no, es Pikachu 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 Chaito Yo me voy Para la mesa ¿Lo has sido? Pues yo me pido Yo tengo Suerte Yo tengo suerte Tío Calle, calle hay gente Calle hay gente Encima de carretes Criomando No, en serio Son friomandos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo de abajo es mío, eh Se ha muerto No, y me mata Me mata, me mata Prefiero que no me ayudes A que me ayudes Vale, buena El cofre de yo fuera es mío, eh No, y yo Que me estoy echando Mordequín Cofre Dame una escena Legendaria Vaya Esco de cofre Todos los cofres Que no te dan Una escena Legendaria Que son manos Como que el otro El de mandarinas Esta 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 escopeta es mía, eh Mandarinas Ah, y si tengo Bala de Snape Pero que no te voy a dar Es un romano Es un romano Una bomba Se abandona Me mata el manguín No me mata el manguín Me mata el manguín Vale Tiene hacks Ayúdame 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 Tiene táctica legendaria, eh Tú no sé Tú no sé por qué no he llevado botiquines Tú no sé por qué llevas botiquines Ojo Es la diva, eh Tiene táctica legendaria Es que se va a curar Recargar el níper de mandaloria Pues es que a lo mejor la tormenta Sí te va a decir que te vayas Entonces te vas a esperar ¿Cómo? ¡Muy a mi tarjeta! Dios no está a mi tarjeta Cuidado José La tormenta Ya tiene hacks ¡Pide el pescado! ¡Pide el haga! ¡Pide el haga! ¡Pide el haga! ¡Pide el haga! Te queda la otra Esto es como una partida de arena No te asustes Solo te queda uno Y está muerto Lo estoy esperando con un vacío Como cuando gastas Como cuando gastas una bola de fusil ¡Hora de recargar! ¡Hora de recargar! ¡Hora de recargar! ¡Hora de recargar! Es que los ha dejado solos Deberías haberle rematado al cine Pero bueno Tampoco era mucho problema El cine Yo estaba a rematar Muy bien hecho Creo que esa no era tu intención Ahora es cuando coge Tiene hacks Tiene vida infinita Y ahora la gente es amigo Esta final es la que vamos a perder De forma mal He hablado He hablado ¿Verdad? Yo creo que tiene la táctica legendaria Si, que no me confía Si, si solo te queda ese Me habrán matado al Como cuando También hablo Patito Ahora vuelvo ¡Hora de recargar! He vuelto Pero Javier está ¿Pero Javier está? ¿Pero Javier está? Pues haces un reto Yo que sé Ah, ya nos has espogriado Muy bien Ya nos has espogriado Algo que no os interesaba Lo más mínimo No, ya nos has espogriado No, ya tiramos Tío Oh, Dios 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 Podríamos ir a Vamos a ir a un lugar A Toaku Venga, vale A torres, a torres, a torres Pero solo una cosa, ¿vale? Una cosa Si te matan Entiende que si te rematan Yo es que no he podido llegar ¿Vale? Es solo para evitar quejas Más ajenas Que tenemos experiencia con eso, ¿verdad? Quizás demasiado Y no solo tú Ya es quejas Vale, he visto una legendaria Tengo una vistura legendaria Y un Y un regalo a Navidad ¡Me acaba de matar a una maldita rata! No me ha dado tiempo A abrir un regalo Ahora toco un aliento de dragón pingao Vamos ¿Me pasas el directo? Que quiero ver Que quiero ver ¿Me vas a concentrar? ¿Qué pasa? Que nadie Está quedando en bucle No entiendo Que Pero A ver, Pablo Tú no te unas a eso A pesar de que tienes Dos espectadores Y cuatro likes O podemos hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ir Que tengo una cosa Que tengo una cosa Buenísima Que tengo una cosa Buenísima Que tengo una cosa Buenísima Para lootear genial Que donde la bruta Que vengas Que tengo un sitio Para lootear genial En el PC Trae la gruta Trae la gruta Porfa La gruta Hola Hola Que viene No, no Que tengo un lugar Buenísimo Para lootear En serio Y además Que está cerca De muelles Que hay un arma Exótica La pistola Es silenciada Yo también Lo tengo Pues ya está Vamos a muelles Ve tú a muelles Yo caigo en la gruta Eso Vamos Aunque esa es mi casa De acantilados Pero we Bonita casa Palito de pescado Te vende Palos de pescado Que es canibal Palos de pescado Sí, 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 tú veamos Tú veamos ellas y yo caigo en la gruta, ¿vale? Ahora es cuando de repente Justo medio cuando vas a saltar Ponen que ahora Al saltarte la tirareña te haces daño de caer No, y tú, será A mí me daría un punto igual José, yo también se hace el parkour Mírame He hecho parkour puro Hijo puta Me daría un poco Mírame 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 Me he enterado mucho, me he enterado mucho Buenas horas Voy a poner una silla hace mucho, no pongo la silla ¿Tú te crees que vienen unos muelles? Ah no, no, no van a muelles, no van a muelles para salvarme Es verdad Y alguien pregunta, ¿cómo hablas si no tiene boca? ¿Qué has hecho? Pero si ni siquiera he caído Necesito comprar este arma exótica de impulso Que voy a ir, que con esta arma me impulso más rápido Vale, pues a lo mejor no tengo nada Estoy yendo Río ¿Llego? No, a la tarjeta no llego porque no quiero ir Acá hay un pibe, espérate tú Muerto Muerto Que voy Guau Solo te queda Bien, han rematado a mi pibe Bien, han rematado a mi pibe Pero las balas te las buscas tú Eran... Toma, las que tengo Toma, un muñeco de nieve se va a esconder en un muñeco de nieve Amigo se va a에는 Marioso Aquí va Aquí va upa un muñeco de nieve Vale, siempre O la tarjeta no distballs A una bala, ¿eh? Le he dejado. ¿Para eso me compré una exótica? Vale, vamos a quedar en la gruta. Muy bien, conduce el taxi, amigo, que te vas a llevar de pasajero a la muerte. Como cuando el taxista coge la llamada que le hacían y dice que ya cayó uno. ¿No se va a llevar de pasajero? Mmm... duro que tu gira. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, a la gruta, ¿eh? Vale, para, para, para Ha servido de mucho, va a estar Una cosa Me ha servido de mucho gastarme 600 de oro, ¿verdad? 600 Porque yo tenía 3.800 y ahora tengo 3.200, ¿vale? No, porque yo tenía 3.800 y ahora tengo 3.800 Mesa es la de la de muñeco y pura Regalo de Navidad Wow, me han dado Mandó un Me han dado un fusil de palanca, tú Qué asco de regalo No había carbondulce, por favor Tú, me han dado de regalo Navideña aquí Un fusil de acción de palanca No, no había carbondulce, ¿o qué? Vale, pues cómbramelo six, nuevamente Oh, me han dado un fusil de acción de palanca I Creo que ¿Qué es esto? Yo que estoy en muelles, con un arma exótica. Yo que me compro la... Si, me he comprado. Ya, yo tengo tres mil aún. Tienen barras de pistola. Tienen barras de pistola. Tienen barras de pistola. Ah, voy. Una escopeta al fin. Me da igual, yo no tenía. ¡Guau! Yo tengo poséis verde. Justo llevo uno que no te voy a dar. O sea, solo llevo uno, vale. Y aunque tuviera signo tiburón. ¿Qué? Adivina qué. Me tomé los minis. Luego salpicones y luego me encontré la potigrante. ¡Táctica duuuu! ¡Táctica duuuu! ¡Táctica duuuu! ¡Maldita camioneta con cepo! ¿Tiene hecho muñeca de prueba y no a pan? ¿Que era? ¿Que era? ¿Que era? ¿Que era? ¿Que era? ¿Que era? Bueno, sí voy a decir wow, pero de verdad Veamos, una pregunta que tú no me lo has contado ¿De qué va este directo? ¿De qué va el directo? ¿De qué va el directo? ¿De qué va? o a lo mejor es que ha dejado a uno tumbado pero si estaba no no que me la de a mí y te doy la táctica azul no sé si sabes que tenemos que matar a una misdick me pide este cofre y estos minis a ver este de aquí es mío eh y me roba la kill ya creo no no hay otro no hay otro si no tenía compas no que sería el que me roba la kill rata que eres el de aquí ven amigo no si te da contrato si si vale voy a hacer un desafío de visitar con y sin colosal que me ha dado este tú tranquilo que este pueblo está de riesgo yo lo que voy a intentar es visitar coliseo casi me hago un desafío me ha dado una pibia me 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 ¿Veisparo? Lo he marcado, lo he marcado, lo he marcado ¿Este es mío? ¿Qué me estoy curando? Lo mataron ¿Estás cópeta mítica? ¿Estás cópeta mítica? No, está abajo Lo he matado, lo he matado ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Potis grandes? Ah, vale, vale La triunfo está Lo bueno de ella Y creo que lo único Que tiene útil es el que te salva el daño Me he caído Cuidado ¿Sabes que estás disparando con el sniper del Mandalorian, no? Por eso, pues Me voy a tomar una piedra y le tengo Pues vámonos Bueno, si se lo quieren matar Muy bien Muerto Si quieres usarlos No, tranquilo, yo no quiero usar Más asquerosas esas Le voy a pedir contrato a este Te voy a pedir una pistola épica Por si la quieres Que te vende pistolas épicas Es car Voy a tomarme la body y no me quiten las copias ¿Vale? Mi marca es inventada A ver, aquí hay un cofre que es mío A ver que es mío el loot Vale Vale Ah, vale, vale Me da bien Me acabo de cargar a uno pero me va a matar otro Ah, bien Tenía una Scare Scare, Scare Sí, Scare, venga, Scare, venga Vamos a hacer toda la vida Vamos Y antes me tomé una Bueno, voy a pedir contrato Tú, que hay gente Voy a hacer un contrato Voy a hacer un contrato Y contrato Le podría ir por la pala Me acabo tu madre Me acabo Te voy a rimar Nada No, tranquilo Si yo me estoy echando uno Me podría estar baterías Es que no tengo ya Yo tengo 21 de madera 8 de pedra Y 70 de metal Así que Uh, que buena, eh Ya he pedido el contrato Ah, eso Corre, pillate piedras estas Ven aquí al camión Al camión Nos matarán al camión Pero no a nosotros Le vamos Corre, va Corre Que nos jugó Son de diferentes equipos Bueno, o la segunda Vamos Las armas exóticas Han servido de mucho, eh Ahora luego vamos a Rocket Solo, no te vas a sacar del directo Por cambiar de juego, ¿no? Bien Una pregunta Puedes decir a los que te están viendo Que a mí se me oye Ah Era por si acaso Como te has cambiado el PC Pues no sabéis Si se me iba a oír ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, el oro! ¡Hijo de boca! ¡Tiquita las balas! Me encanta hacer bullying con la caña pescada ¡Quítate un poco! No la mates Que tengo que hablar con ella para registrarla en mi Pokédex Necesito ser... A ver, si quieren matar, déjame al menos hablar con ella para registrarla en la Pokédex ¿Qué es esto? Un compañero ¿La puedo contratar? ¿La contrato? ¡Buenas! Nos va a servir de mucho, ¿eh? En pobre sí somos ricos No, 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 no Sí Sabe caminar muy bien Hay que ayudar Vamos a terminar de picar este mundo por completo Quiero saber ¿Qué es lo que pasa? ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame que es mejor que la pierna! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Mira que tú ves, ya, cabrón. Hola. No sé, tenemos que picarlo para conseguir materiales. Digo, no tengo... Bien, ya me ha dado 44. Adivina cuánto me trae... Mira, tengo 44 de metal. ¿Y sabes cuánto me ha dado el autobús que he picado? 44. Sí. Digo, yo como que no sé, tengo la maldición de no poder pillar nunca, ¿verdad? ¿Y sabes qué maldición tienes tú? No, esta maldición. Me quedo con mi amiga. Buen tiempo para el diablo. Como cuando un perro se sorprende. Guau. Oye, tú, súbete que tengo música mejor que el del guardillo este. El otro es un muñeco de nieve. Yo también soy un muñeco de nieve, pero... El muñeco de nieve es un muñeco de nieve. 0. El muñeco de nieve. Rara que buena música. Mío, es el drop, eh. Es mío el drop. Tranquila, ya sabe volar Bien, mi drop No me lo robes, gay Quella mierda Oye, no, que era mío Me voy con mi coche, nego José, mírame Mírame, mírame José, mírame Mírame, bebé Ayuda, que me he cerrado Que se está riendo la tipa ¿Por qué se está riendo? Que se está riendo Que se estaba riendo, si la tipa ¿Quién me va por un día? Primera lección de ser voz Ser pausa José, ser voz ¿Quién voz? No, me ha robado la novia No, me ha robado la novia José, mírame José, mírame No 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 te la lleves a un habitante ¡Mira el coche! ¡Mira el coche! Me voy a quedar sin gasolina Pero ahora me importa La voz sabe subirlo, ¿no? ¿Ves? ¡Un mazo de carrera! ¡Siii! Hay un tipo, me lo pido A poner a dropear, a dropear, de tu, 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 tu Yo no sé cómo Voy Voy ¡Nah! ¡Vamos a rocket! ¡Yolo! Hola. Hola. Pues yo estoy en Roque. Invitar al Roque ¿Qué hora es cuando nos se unen? ¡Gracias! ¡Todo! ¡Chico! ¡Vamos a fumar! Me gusta jugar mucho 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 Voy a buscar partidos Voy a buscar partidos Voy a buscar partidos Soy normal ¿Qué hiciste? ¿Me compensas? Muy rara, muy rara, incorporada, exótica, del mercado negro. José. Recompensa del mercado negro. Abril. Ostras. Un acelerador de la leche es un relámpago. Un acelerador de la leche es un relámpago. Vale. Hola. Hola. Ah, una cosa, ¿vale? Acabo de aclarar Que somos malísimos Bueno, no os critiquenme Hijo puro Ah, que con el botón Y puedo derrapar ¿Qué es que me hago en el brazo, eh? Sí No preguntes dónde estaba No, mal Porque estaba probando lo de derrapar, vamos Ha sido un típico de Capitón Lo que sería lamentable es no conseguir ninguna victoria en el directo No, no, digo The Rocket Pues vamos, vale, entonces Toma Lo peor es que me he hecho una salvada Acabo de conseguir experiencia gratis, chicos ¿Cómo ha follado eso? Ahora es cuando vamos y nos toca contra Javi En una partida Tiene cuidado y casi se mete en propio Quiero robartela como una rata O sea, mira que aquí un poco me he quedado Bueno, vamos un poco cada uno He avisado de que soy malísima Como que ella te quiere No Así que yo Digo, te lo he dejado Te lo he dejado, eh Tío, no estaba nada, eh De robarlo A ver, sí Chicos, vamos a robar con Que tampoco es que nos importe mucho que bloqueen Porque Tiene cuentas La vida, sí Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós ¡Mmm! ¡Trabamos buenísimos! ¡Mmm! 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 Entonces es buenísimo De impedir que vaya un guarro en nuestro campo Mi cabrón Mi cabrón La buena roja Vota revancha, vota revancha Lampo Rata Y no se han abandonado Bien, jugando Vino De noche ¿Cómo no le doy? Es que es un turbo No Luego dices que se me hizo Bueno, mejor que lo le de ¿Qué haces? 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 No, prácticamente con los marcan, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, pero nosotros a ellos tampoco Perdón, mamá, por el grito. No, era mío, pero Karen es una rata. ¿Qué es esto? Estoy esperando. Sí, digo, tengo que ser lo que yo soy, ¿no? Muy buen, ¿eh? Tú, André, que no estoy haciendo nada, ¿y qué? Muchas gracias. Momento esta partida, porfa. José, me tengo que ir a cenar y luego vuelvo. Sí, me tengo que ir de esta partida. Chao. Chao, solo no voy a abandonar para que sigamos antes de la experiencia. Chao. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.